Y yo me ha dicho el Pancho que venga para acá a jugarlo, vamos, hermano. Le vamos a dar por todos lados. ¿Qué? Dice que me mataban antes, que no te lo ha ganado a mí ni nada. Mira, aquí está. Uy, que me ha cagado. Esta gente no sabe con quién está metiendo. A verdad, ¿qué dices? Toma, dale cañón. Está trucao, hermano. Pancho Lomitecu, ¿qué somos? Tabernícola. He empezado, hermano. Señores, el número dos. Uy, uy. No le de más al pause, que la gente se puede creer. Tienes dado todo trucao, hay que salirlo, mira. Tienes dado todo trucao, hay que salirlo, hay que salirlo, hay que salirlo, hay que salirlo. Tío, va a tener que pagar todo el mundo. Perdóname, hermano, que pagas en mano. Escuchame, yo voy a decir que voy al cuarto de baño, hermano. Yo voy ahí el momento. Ahora vengo, guau. Ahora vengo, Isho. Isho. Ahí deja el Pancho, Isho. Yo no pago un duro, Isho. Yo no pago un duro, Isho. Hermano, corre. Corre, Isho. Que tiene el Pancho con un palo. Que tiene el Pancho con un palo, Isho. Que tenga un palo. Que tiene el break. De la charlota.